Tengo una data, ojo que venía de la radio, y me informan, chicos, me informan, la tengo que confirmar, me informan que Mario Marcel, el ministro, Mario Marcel parece que abriría la billetera, ojo, abriría la billetera para salvar la elección municipal de octubre y le metería platita a las cuentas de la luz para que no suban. Ojo con esa info, porque el ministro de Energía dijo que partía ahora, 30% ahora, el 50% después, y como el precio viene subiendo en las encuestas, parece que ha metido como 6 puntos, o como 12, ¿no? Bueno, dicen que cuando viaja el extranjero sube, pero parece que Marcel abriría la billetera, las cuentas de la luz se congelarían un ratito hasta después de las elecciones, pero después hay que pagar. La pregunta es de dónde vamos a sacar plata. Bueno, eso lo vamos a resolver hoy día. Arranco presentando a los que me acompañan el día de hoy, parece que algunos vienen en el taco. Me tinca que hay uno que quedó parado en el túnel. Junto a nosotros, destacada diputada de Demócrata, Joana Pérez. Joana, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenida. Buenas noches, Gonzalo. Muchas gracias por la invitación. ¿Querés algún saludito a la Cámara 2? ¿Decir alguna palabra? Saludar a la región del Bío Bío, a mi distrito, Lota, provincia de Arauco, que ha estado muy afectado por las lluvias. Así que también, fuerza para todos. Me da la impresión que la diputada Pérez es la primera o la segunda vez? Es la segunda vez que viene sin filtro. Y la primera fue hace cuánto? Ah, para el plebiscito pasado. Bueno, ya está junto a nosotros la diputada Pérez. Me da la impresión que el galán viene pasando por detrás de las cámaras. Si quieren lo pinchen porque se viene chaqueteando. Señoras y señores, junto a nosotros del Partido Liberal, Rodrigo Reti, el trudo chileno. ¿Cómo está? Hola, buenas noches, Gonzalo. Gracias por la invitación. Saludos al panel del frente y al panel que me acompaña. Y echo de menos de que no esté el día de hoy el señor Pancho Rego. Aquí en el sector, o mi sector, tiene una factura de este porte que sacarle a Pancho Rego. Bueno, vamos a facturar ahora. La contratación del señor Rego en la Municipalidad de la Florida es una operación política de manual para un candidato presidencial para que tenga este operador político haciéndole campaña. ¿Y por qué digo lo anterior? Usted tiene que hacer un control cruzado de dos documentos que fundan mi posición que estoy diciendo en este momento. Primero, la descripción de funciones de la contratación del señor Rego, que es la estrategia de comunicación, pero circunscrita, encapsulada a lo siguiente. Comunicar la visión municipal, vinculación con la comunidad en terreno y asesoramiento en materias propias de la municipalidad. Todo circunscrito y encapsulado a la comuna y la municipalidad de la Florida. Pero veamos, ahora hagamos el control cruzado con el informe de las actividades del señor Rego del mes de abril y mayo. Primero, situación delictual que afecta a Chile, modelo Bukele. Convenio Chile-Venezuela, en el contexto de Monsalve con la narcodictadura de Venezuela. Nuevo mártir de Carabinero, otra nota. Ley corta y sabre, cuarta nota. Biografía de Héctor Yaitul, quinta nota. Nada de las acciones que hizo el señor Rego se relacionan a la municipalidad de la Florida lo que afecta la descripción de funciones de su contratación. Por lo tanto, cuando Rego ha criticado, desde hace tres años, en este lugar, en este precioso lugar, las contrataciones truchas que sí han existido y que sí son ilegítimas en el otro lado, me parece que el alcalde Carter y el señor Rego deben explicaciones a los habitantes de la comuna de la Florida. El candidato Carter tiene voz de resonancia en este panel, en este programa, para competirle a Belín Matei. Eso logra con Orrego y Orrego puede dedicarse a ser operador político tranquilo con 2,2 millones de pesos mensuales, que es un sueldo que tiene solo el 5% de los chilenos y que afecta a su misil al relato meritocrático que levanta el señor Orrego. Ahí está Rodrigo Rettig. Lamentablemente, Pancho no está hoy día y esta semana, tengo entendido, no va a estar junto. Me dicen que está en España en estos momentos. ¿Es España a Europa o iría a España? No, a Europa. Bueno, la próxima semana tratemos de que coincida el lunes Rettig con Orrego para ir aclarando esto y se lo pueda decir. No, si me dijo antes de entrarle tú y me dijo, ¿no está Orrego? Le dije, no, no está. Bueno, ya. Señoras y señores, junto a nosotros, Galán Maduro, destacado abogado, asesor en el Congreso, Giovanni Calderón. ¿Cómo está Giovanni? Buenas noches, bienvenido. Muy bien, querido Gonzalo. Muy contento por el empate de Italia en el último minuto que nos clasifica la segunda ronda de la Euro. ¿Usted es italiano de padre o madre? Descendiente por el lado materno. Descendiente por el lado materno. Oiga, ahí está, ahí está la explicación. Primero que nada, los saludo de rigor a Carolina Saray de Copiapó que me pidió que saludara a Quilpue, que están pasando por una muy mala situación producto de los temporales, gracias a los alcaldes del sector del señor Rettig. Saludar también a María Adriana Mundaca y Milka Gatica, dos fervientes auditoras y seguidoras mías en Instagram, auditoras de este programa, y a Javier Méndez Rosario y Chauzán, que son muy amigos de Magdalena Mervilá, me lo encontré hoy día en el gimnasio. Y por último, y para enganchar con el inicio de mi programa, por favor, siéntalo como suyo, siéntalo como suyo Giovanni, por favor. Quiero saludar a una persona que me encontré en el gimnasio. No, me tomé el armoní, le hice caso y escuché la columna de Mochati, así que quede súper tranquilo. Quiero saludar a una persona de apellido Elker, que me encontré en el gimnasio, y que me contaba la historia de su familia. El descendiente de Alemania me dijo, mira, mi abuelo, él se acercó, me saludó, me dijo, mi abuelo llegó a este país con una mano por delante y la otra por detrás, y en base a su esfuerzo, logró lo que ha logrado en la vida. ¿Y por qué digo esto? Porque a propósito de lo que dice el señor Rettig, que no me parece, quiero decir desde ya, no me parece que haga una alusión directa a una persona que no está presente. Eso, desde mi punto de vista, no se hace éticamente, pero ya tendremos oportunidad de discutirlo. Pero a propósito de eso, la semana pasada hubo un interesante cruce entre Francisco Rego y Valeria Cárcamo por el facho pobrismo. Bueno, yo quiero reivindicar el facho pobrismo. Quiero primero recordarles que el facho pobrismo fue planteado en este programa por mí, en la temporada pasada, la disputa entre el facho pobrismo y zorronismo. Zorrones, ustedes ya pueden ver varios, digamos. Ya han visto varios y van a seguir viendo. Fachos pobres son las personas que hemos salido, señor Rettig, adelante por nuestro esfuerzo. No por nuestro apellido, no por descender de nadie, no por estudiar en un colegio en que lo fundamental son los contactos. Yo estudié, hice toda mi educación en la educación pública, a escuela, Instituto Nacional, Universidad Católica de Valparaíso. Probablemente la misma historia de Francisco Rego. Y el facho pobrismo no es solo un eslogan, es una verdadera doctrina que se basa en la promoción del mérito, de la responsabilidad individual. Uno es dueño de su vida y es uno el que tiene la obligación de sacar adelante su vida. Y el facho pobrismo es lo que yo creo que hoy día no está representado, no está debidamente representado en las candidaturas presidenciales y en general en el espectro político. Y yo quiero decir que si hay alguien que representa eso en todo el espectro político hoy día, es Rodolfo Carter, sin perjuicio de que el resto de los candidatos presidenciales tienen naturalmente su mérito. Así que, mis queridos fachos pobres van a seguir teniendo un representante en mí, en Francisco Rego y en muchas personas que hemos salido adelante gracias al esfuerzo y al mérito. Ahí está Giovanni Calderón junto a nosotros. Antes de entrar, le estoy y me dijo por favor, Gonzalo, no me hagáis más el chiste. Me está trayendo problemas. Yo dije, dale, me lo voy a matar. En serio, me está trayendo problemas. Tengo pareja, así que por favor. Señoras y señores, junto a nosotros. Me dijo que no va más para allá. Me dijo, no, no va más. Vicepresidente del Partido Popular, Juan Pablo Sangüesa. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Hola, Gonzalo. Muchas gracias por la invitación. Saludar también a todos quienes nos acompañan y un poco colgarme también. Vamos a seguir el hilo de estas interpelaciones. Yo creo, yo primero estoy muy en desacuerdo con el concepto de facho pobre. ¿Por qué? Porque creo que ese roteo a quienes legítimamente deciden en una determinada elección, particularmente esto nace a propósito de la elección de Sebastián Piñera II, toma mucha fuerza este concepto, como una cuestión peyorativa, desde cierta izquierda bien ilustrada, una izquierda bien elitista, donde yo no sería capaz de culpar a las personas de sectores populares por elegir quiénes ellos creyeron legítimamente que era la mejor opción frente a una coyuntura determinada. Por tanto, el concepto de facho pobre, yo al menos desde la izquierda, lo desecho y me parece que es todo lo contrario a lo que debemos hacer, que es convencer a esos sectores populares que a todas luces hemos dejado abandonados. Digo, hemos en un amplio sentido. Ahora, siguiendo el hilo, yo no sé si es una persona que gana 2,2 millones de pesos y que no llegó ahí por concurso público, salvo que alguien me muestre el concurso público donde postuló está ahí por mérito y no por cercanía ideológica legítima, por cierto, o que alguien me diga que alguien es pobre ganando 2 millones de pesos. Me parece que facho sí, pobre, quizás no. Pero hoy día, Gonzalo, me gustaría tomarme el minutito que me queda porque vine con este librito, La Fronda Aristocrática, de un historiador que podríamos denominar como facho, ¿cierto? No particularmente izquierda, Alberto Edwards, donde él nos comenta que aparentemente las instituciones en Chile no serían las que mueven la máquina del aparato estatal, ¿no? Sino que serían estas suertes de frondas aristocráticas donde se repiten los apellidos Mate, Larraín, Elwin, un libro que fue publicado hace 100 años casi, ¿no? 1928. Y hoy vemos que la historia se repite o no ha cambiado mucho, donde vemos que en una tercera temporada de las instituciones no funcionan, nos seguimos topando, lamentablemente, con una Corte Suprema que ha escuchado a medias el reclamo de la ciudadanía por cambios profundos, donde los ministros incumbentes en estos escandalosos casos de prebendas, de tráfico de influencias, participan en la eventual solución que todavía no sabemos que llegue, donde diputados de derecha hace un par de días copiaron y pegaron 211 indicaciones de las empresas privadas de pesca en un intento de nueva ley de pesca. Y, finalmente, donde nuestro gobierno, lamentablemente, dice que esta deuda gigantesca que arrastramos del 2019 por concepto de la luz, una deuda que no podemos negar ni esconder debajo la alfombra, va a cargarse nuevamente sobre los hombros de la ciudadanía. Y acá me quiero detener 10 segundos, Gonzalo, y te lo juro que con esto termino mi intervención, particularmente porque el ministro Marcel, el presidente Marcel, dice que solo el 40% de quienes estén dentro del 40% más pobre del registro social de hogares van a poder acceder a un subsidio a propósito de esta deuda. Yo me pregunto, señor ministro Marcel, si nos está viendo o si nos va a ver, ¿usted cree que en el 60% restante no se encuentra gran parte de esa clase media que está pagando un calefactor a cuota que lo tiene que tener prendido todo el día porque el frío es insoportable y que al final del día va a llegar en julio y va a haber un 60% más caro esa cuenta de luz? Entonces, yo le digo, ministro Marcel, no dejemos que el Estado siga estando en manos de las frondas aristocráticas y usemos la única herramienta que tenemos la gente común para el beneficio de la gran mayoría. En ese 60% que usted está dejando fuera la política pública de subsidio hay clase media, hay una gran mayoría de chilenos y chilenas que necesitan también ver que el Estado existe y funciona o si no, vamos a seguir perdiendo la batalla cultural. Ahí está, Juan Pablo Sangüesa. Sangüesa, te va a restar dos minutos. Sí, por favor, no lo más. No lo más. Así que anótame dos minutos menos para Sangüesa.